Tuve una vida, puedo dar mi escuela, puerro de escuela de las calles Por la primera y segunda, por si tienen dudas pueden preguntarles El camino es muy angosto, enemigos y socios de adonde anduve Lo digo en pocas palabras, yo fui de los antes, me decía el chuve Ventrila y pez y cerveza, sentado en la mesa era muy tranquilo Pero importar la pichera, charola de guerra era muy distinto Desafiando el factor miedo, va dentro del fuego, pasó sin quemarse Y ahora el chino sin consuelo, el maíto, el cheyo, tu compadre Javi El virus entró en acción, el fuego detonó, pero fue muy tarde El primero fue el pedrón, después cayó el chuve y también el franqui Pólvora lleva en sus manos, nunca le temblaron en cada descarga Pero entre el fuego y la gloria, perdió mi pistola la última batalla En mi sangre traigo rabia, si eran de los andras debían respetarlos Quieren marchar su memoria, con falsas historias para disfrazarlos Fue esta escorta personal, compañero leal, de las buenas y malas La veredad fue mortal, pero seguirán lluvia de metrallas No olvidaré a mis amigos, ese sacrificio que hicieron por mí Con mi vida yo les pago y un mejor trabajo no puedo pedir Las cosas están muy mal, voy a arreglar con sangre y con plomo Fueron y serán vigente y lo afirmo por siempre en el maíto gordo A mis hijos pueden decirles que siempre los quise llevar de mi mano Que su padre fue un gran hombre y que deje mi nombre sobre un obituario Ser escorta fue mi vida, cumplí la consigna, eso ni lo duden Nos vemos en la oficina, pa' abajo, arriba, se nos dice el chuve